Un hombre en aparente estado de embriaguez sufrió un accidente en la calle 44 cerca al aeropuerto de Valledupar al perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba y colisionar contra el pavimento. Hasta el lugar de la emergencia llegó una ambulancia que lo trasladó hasta una clínica de esta ciudad. Un hombre que se desplazaba en una motocicleta en aparente estado de embriaguez sufrió un accidente por los alrededores de las mallas del aeropuerto de Valledupar. Testigos indicaron que el motociclista conducía zigzagueando por la avenida calle 44 y perdió el control cayendo aparatosamente fuera de la carretera. Una ambulancia llegó al sitio y lo llevó hasta un centro asistencial con lesiones en el rostro y extremidades. La víctima al parecer responde al nombre de Brendan Alvarez y supuestamente había estado departiendo tragos la noche del martes en un villar ubicado en la avenida Simón Bolívar. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.